Hoy vamos a interpretar una receta de pasta con tomate cherry y ajo. Muy rápida de hacer, la hemos visto en Instagram y vamos a ver qué tal resulta. Empezamos con ella. Los tomates los cortamos por la mitad, los dos ajos y la guindilla. Lo tapamos para que se haga a fuego medio-bajo durante 5 minutos. Cuando ya llevo un rato cociendo los tomates, los destapamos y añadimos la mantequilla. Mantequilla. El suelo de un limón y lo movemos para que se disuelva. Cuando ya disuelto la mantequilla, añadimos una cucharada de concentrado de tomate. Y lo dejamos disolver. Ya casi tenemos la pasta hervida y la salsa ya la tenemos bastante trabajando. Ahora juntaremos todo y a comer. Una pasta con tomate cherry y ajo solamente. A ver qué tal. El tomate cherry. Ahora le añadimos cuando ya esté del todo, le vamos a añadir el parmesano. Y a comer. Alguien mío va con plátano. Con plátano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!